¡Oh! ¡Ay, qué mola! ¡No puedo quitar! ¡Yo quito las manos! Mira, son chulas, ¿a que sí? Si las echamos... ¿Dónde están? ¡Oh, magia! ¡No están! Yo soy David. Yo soy la olla. Y esto es... Salón de aquí. ¡Aaah! Hemos dicho, vamos a hacer la tontería. ¿Y qué hacemos? Pues vamos a llenar tres cajas de orbe. ¿Pero? ¿Para qué? Pues no lo sé. Pero vamos a llenarla. Y yo, yo el día me voy a meter en una caja de estas con orbe. ¿Tú te quieres meter dentro de los orbe? ¡Hombre, es posible! ¿Qué es esto? ¡Hombre! Pues hemos hecho un experimento que nos ha salido un poco... No es que haya salido mal. No. Es que me he pasado un poco. Mucho, ¿a que sí? Bueno, hemos hecho una cosa. O sea, a la hora le gustaban... ¿Y el que te gustaba aquí? Los orbeels. ¿El qué? Los orbeels. Los orbeels. No orbeels. Los orbeels. ¿Te gustan los orbeels? Bueno, le gustan los orbeels. Y la verdad es que molan. Porque molan un montón. Y hemos dicho, pues vamos a hacerlo. ¿Y cómo lo hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Lo hemos hecho. ¿Meterlo en agua? Primero. ¿Primero hemos llenado? Una piscina. Una piscina. Una piscina. Oye, jugábamos con las pompas. ¿Es eso? ¿Primero , ¿ jeste? ¿No? Patrimos. ¿Primero, con ti. ¿Jечь pondemos a composición? ¿Nos? Así ¿a lo haces. ¿No? Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? 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 Mira Laura. Mira. Mira. ¿Ves el color? Esa. Métela. Mira. ¿Veis? Mira. ¿Veis? Métela. Métela. Desaparecen. Parece que solo hay una rojita aquí abajo. Esta. Casi que no se ve. Pero si haces así, mira todas las que hay. Mola un montón. Mira. Desaparece. Mira. Me encanta. La última. Venga la última. Venga la última. Desaparecen. Parece que no están. Pero están ahí. Uy. Venga vamos. Seguimos. 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 Suéltala. 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 Tira para allá. Tira para allá. Tira para allá. Bueno venga. Lo dicho. Que seguimos. Adiós. Adiós. ¿Hacemos los saludos aquí? ¿Decimos los saludos? Y aquí estamos. Por cierto. En el video anterior cuando me tiré el agua así encima. Tenía el móvil en el bolsillo. Y me he quedado sin móvil. Me rompió. No pasa nada. Cosas peores han perdido la vida. Más que un móvil. No es algo importante. Hombre. Es molesto. Pero. Venga empezamos. Bueno venga. Empezamos. Empezamos. Editor. Ponlos arriba. Pon los saludos. Arriba. A la izquierda. Ahí. Ahí sí. A ver. Venga empezamos. Natalia Martínez. Hola. Don Chu Reynoso. Reynoso. Diviértete con Esmeralda. Hola. Hola. Rodrigo Ana Pedillo. Tú dices hola. Tú quieres ir jugando mientras. Haciendo tu aburro. Pero tienes que decir hola eh. Que nos han pedido los saludos ellos. Pobrecitos. 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 Estos. 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 Seguimos. Mmm. Fede García. Hola. Campanero de Corazón. Hola. Fede García. Otra vez. Celia Zarate. Celia. Hola. Roselin Leonor Moreno. Roselin Leonor Moreno. Vian Valenzuela. Antonio Bloch. Refríais a Eudamos eh. El Bloch de Carlos. Padme O. Hola. Y... Aldana Gómez. Hola. Milagros Babilonia. Hola. Milagros Babilonia. Milagros Babilonia es Claudia. Hola Claudia. Hola. Aranza y a su prima Camila. Hola. Marjorie Oliva. Dana Paola. María José Simón. Hola. Eh... Días Fantásticos y mucho más. Hola. Bonita Mota. Ayeren Bogado. Hola. La Juz Marín. Miret Ocho. Minecraft. Pero saluda que te quedas pillado con las orbes. Hola. Sofía Tribaldo. Hola. Hola. Carla García. Marta Ruiz I. Hola. Flores del Campo. Hola. Bonestar Otollo. Hola. Natalia Martínez. Hola. Fernanda Cabrera. Valentina Cabrera. Hola. Carlos Bosué. Hola. Ángela Gutiérrez. Me estoy quedando. Ya te veo que te has pillado. Pero es normal. No es normal. Es lógico. Venga. 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 Seguimos. Con... Aquí. Venga. Podría que hagan algo más. Cristina Ramos. Emeka Pop. Hola. Adibol Bol. Hola. Hola. Que se repite, eh. Eh... Cristina Ramos. Me creía que lo ha dicho. Eh... Addison. Hola. Belisa Naomi. Hola. Laura 88. Hola. Natalia Mojica. Natalia Mojica. Natalia Mojica. ¿Qué has dicho? Es normal que tú tienes más cabeza que yo. David Jiménez Fisher. Hola. Hola. Eh... Samara. Hola. Chigayam. Cham. Chigacham. O Chigacham. Hola. Chigacham. Raquel Garro. Hola. O Garro. Uriah Gil Sánchez. Hola. Agustín Serrano Lillo. Hola. Ainara. Hola. Lover Siete. Hola. Antonio me ha gustado mucho el... Pilar Martínez Méndez. Pilar Martínez Méndez. Hola. Mayra Mota. Hola. Emeline Mosley. Hola. Romy Amaida. Hola. Guada Fermán. Hola. Nani Dumu. Hola. Seria Zarate. Y se hayamos dicho. Si se hayamos dicho que sí. ¿Seria? José Margas Ispe. Hola. Miriam Estrada. Escalante. Hola. Anelis Martínez. Hola. David Shoggy. Hola. Dana Paola me encantó. Yoan Yuri Gutiérrez. Hola. Pat Marcelo. Hola. Belani Parra. Hola. Laura Mayordomo González. Hola. Priscila de la Torre. Hola. De todo un poco. Hola. Tania Soria Arriba. Paola Murcia. Paola Murcia. Paola Murcia. Hola. Esperanza Goffre. Mira Esperanza como mi novia cuando yo era chiquitito. Cuando yo era chiquitito como tú, tenía una novia que se llamaba Esperanza. Y es un nombre precioso. Venga, seguimos. Eh... Dana Minar. Hola. Carmen Marín Naroka. Hola. Ayn Ize López. Hola. Ayn Ize López. Dana Minar. Hola. Hola. Me has pedido dos veces. Eh... Y Omar. Hola. Cristina Macías Almenda. Hola. Cristina Macías Almenda. Ahí también me has pedido dos veces, eh. Ivete Hilario. Hola. Hola. El rincón de la Doversión 1.25. ¿Para no parado? Alesia nos pide para su amiga Paula. Hola. Paola. Es de su cole. Es de su colección. Porque hay muchas Paula en el mundo. Y muchas Laura. Yo conocí el otro día una Laura. Y digo, uy, te llamas como mi hija. Y digo, pues mi hija se cree que todo el mundo se llama con un nombre. No lo he entendido. Susana Montes de Oca. Martina Imantz. Hola. Lucía Dominga del Carmen. Hola. Aldana Gómez. Hola. Valeria Lorenzoni. Hola. Hola. Cami Morazno. Hola. Esa también la dijimos en el otro vídeo, eh. Jacqueline Popa. Hola. ¿Popa? Sí. Hola. Clavelinaba. Hola. Hola. Este... Uy, Harina García, pero que no es ese. Hola. Papa. Clavelinaba con gales en el hilo de la tina. Es verdad. Valeria. Hola. Hola. Alicia González. Hola. Isila Radbi. Alicia González. Hola. Hola. Los mejores vídeos. Hola. ¿Los mejores vídeos? Sí, qué fuerte. Lucía Chacón Tejada. Hola. Amaral Anal. Otra vez Anal. Gunplice Minecraft. Hola. Las sonrisas divertidas. Hola. Carla Vicente. Cristina Gamos Muñoz. Irene Pupi. Hola. Hola. Las travesuras de Paola y Ranita. Ranita y Paola. Esa sigue su nombre. Lanire Smith. Creo que pone eso. Es que a veces pongo un circulito y cojo el nombre. Angie Calabria. Hola. Andrea Rittel. Mirablanita. Hola. Ainhoa Sánchez. Hola. Luis Ángel. Fiorella Pacheco. Hola. Mayara y Ainhoa. Hola. Mayara Ayol. Y Ainhoa. Hay repetido. Hay repetido. Hielo Pérez. Hola. Ada Transmonte. Hola. Camila. Hoy Camila. Hola. ¿Cuándo terminamos? Ya que a poco. Nayara Ruiz. Hola. Pato Ozuca que le saludamos también en el anterior. Daniela Ale. Alex. Dale Ford Everjong. Everjong. Tamila Varano. Hola. Retolove 009. Hola. Y con eso hemos terminado. No vamos a tirar el mauro porque queramos. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Con qué? Con sorbes. ¿Te gustan los sorbes? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué nos dirán? Nos dirán que hagamos un batido? Batido no se... Batido no se... Batido no se... No, no. El orbe es caca. Además el orbe huele... Huele... huele como el hocico